Corre, que se nos acaba el tiempo Ven Esto es como el Titanic Ven aquí, corre Rose Jack Rose, Rose ¿Qué? Te quiero Y yo, Jack No quería decírtelo, pero vamos a jugar Jack, no vamos a morir hoy Y te recordaré ¿Me recordarás? Te recordaré Sí ¿Nos vamos a vivir juntos? Sí A la tabla del Titanic, por favor Sí No Jack, ha sido una velada maravillosa Siempre te voy a querer Y yo, Jack Hasta luego, Rose Hasta luego, Jack Te quiero Y yo Recoge el collar de mi abuela debajo del fondo Ha 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 ha